Acompaña Roger Marte, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Con él vamos a conversar acerca de la reforma fiscal, perspectiva del PRM sobre la reforma tributaria de la República Dominicana, que es un tema que está muy en boga en este momento, porque ya el presidente de la semana, bueno, hace ocho días hoy, que presentó cuáles serían, por lo menos la CIA hizo un briefing de cuáles serían los cambios más importantes. Buenos días, Roger. Buenos días, Amado. Buenos días, Roger. Buenos días. Buenos días, Roger. 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 Y Carolina. Tenerte y escuchar de ti o de un miembro del Partido Revolucionario Moderno, la opinión, cuando ya han habido cacerolazos, anuncios de huelga, que por primera vez tienen temas de momento, no los tradicionales, que es Uganda, que es el hospital. Está el puente de Humalación. El puente de Monguito. El puente de Monguito. El puente de Uganda, que paga el cruz de Monguito. Por lo pronto, esta vez está latente en la pendiente de las tierras, de los campesinos, pero el alto costo, la energía y los apagones, y está, me refiero a lo que ellos dicen como huelga, como plan de huelga, pero está la reforma fiscal como número uno, y es para lo cual nos gustaría escucharte, establecer tu opinión. Para hablar de reforma fiscal, yo, ley de modernización fiscal, tenemos que verlo en dos vertientes. Una primera es con relación al indicador de recaudación fiscal mediante la presión tributaria, en primer lugar, y en segundo lugar, verlo también lo que está destinando el Estado dominicano para financiar los intereses de la deuda. Entonces, lo vamos a ver en ese orden. Por ejemplo, según el Organismo de Cooperación para el Desarrollo Económico, OPDE, de 34 países miembros de ese organismo internacional, alrededor del promedio ha sido de recaudación fiscal ha sido de un 41% en el periodo 2010-2021. De 17 países de Latinoamérica, miembros de la OPDE. ¿Nosotros estamos ahí? Sí, claro. De 17 países, miembros de la OPDE, la República Dominicana ocupa el antepenúltimo lugar en recaudación fiscal a través de la presión tributaria. ¿Por qué razón? Porque el promedio es de un 24% con relación al porcentaje del PIB, que es el Producto Interno Bruto, mientras que la República Dominicana apenas alcanza un 14%. Solo Costa Rica con 13.6 y Guatemala con 11.6, están por debajo de la República Dominicana en materia de recaudación fiscal con relación al porcentaje del PIB. ¿Qué significa eso, amigos televidentes que nos ven en sus casos? Y saludarles, que no tuve... Te entramos de una vez. Sí. Entrate de una vez. ¿Qué significa eso? Que el Estado Dominicano está percibiendo recaudación fiscal, ingresos fiscales, con un déficit año tras año, lo que supone que debe presentar un presupuesto cada año, desde hace alrededor de década y media, con déficit de alrededor de un 3% y un 3.1% del presupuesto. Esto se traduce en que cuando el Estado Dominicano debe invertir en infraestructura, debe invertir en atención primaria, debe invertir en seguridad ciudadana, debe invertir en las necesidades básicas cotidianas de nosotros, los ciudadanos, debe incurrir a la deuda, debe tomar dinero prestado. Por eso mucha gente se preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que está ocurriendo? Que tenemos que, para todo, acudir a un préstamo. Bueno, luego de la pandemia, si se quiere, se profundizó el déficit fruto de que el Estado tuvo que incurrir en deuda para poder comprar las vacunas e incurrir en ese gasto de inversión, diría yo, un gasto de capital, porque para salvaguardar la vida de todos los dominicanos, y se profundizó ese déficit fiscal que había sido heredado de hace más de una década y media. Por consiguiente, viéndolo desde la necesidad, la imperiosa necesidad que tiene el Estado de mayor recaudación fiscal, el presidente de la República, Luis Abina, del gobierno de nuestro partido PRM, ha impulsado un proceso de ley de modernización fiscal que está basamentada en cuatro grandes ejes. Ese dinero que se procura recaudar estará destinado para atención primaria, seguridad ciudadana, y cuando digo atención primaria, atención primaria de salud. Es decir, que la gente pueda acudir a un primer nivel de atención antes de ya acudir al especialista. Pero esto también se traducirá en mayor seguridad ciudadana. ¿Y qué ha hecho concomitantemente el PRM desde el gobierno para poder velar con responsabilidad por los recursos del Estado? Bueno, se ha aprobado hace alrededor de tres meses la ley de responsabilidad fiscal que fija topes de compromisos financieros en los cuales se puede involucrar el Estado dominicano, pero también impulsa una política clara con relación, una política fiscal clara con relación a disminuir la deuda pública. Por consiguiente... Explícame esa parte, escúchame que te interrumpa. ¿Hace qué tiempo? A alrededor de tres meses. ¿Tres meses se... Se aprobó el Poder Ejecutivo la ley de responsabilidad fiscal que fija topes de compromisos en los cuales el Estado dominicano se pueda involucrar? Esto se va a traducir en que todos los gobiernos de ahora en adelante tendrán un tope financiero en el cual se pueden involucrar desde el punto de vista financiero. Entonces, concomitantemente a esto se está impulsando un proceso de fusión de instituciones con miras a disminuir el dispendio, el gasto público, pero también concomitantemente a esto se hacen esfuerzos importantes para disminuir el gasto corriente que se traduzca en una reducción significativa de la deuda pública. Entonces, mirándolo, eso es por la vía de la recaudación fiscal a través de la presión tributaria que es una de las más bajas de América Latina y el Caribe, pero también mirándolo desde el punto de vista de las necesidades básicas del pueblo dominicano que deben ser cubiertas. Entonces, vamos a allanar esto más. En este momento, Geryan, permíteme ahondar más el conocimiento de quienes nos ven, que me imagino que hay un variopinto de televidentes de diferentes estratos sociales. Imagínese usted, amigo telespectador, que usted tiene un ingreso de 100 mil pesos y tomando en consideración... No, eso solamente lo tienen básicamente los que están nombrados en el gobierno. Bueno, pero hay muchos médicos profesionales, abogados, técnicos, abogados, usted anda por encima de los 200 mil pesos seguros. Tienen que ir al hospital, a la clínica, hacen muchísimos malabares, aún siendo médicos. Sí, pero déjame concluir con, para poder ilustrarlo, porque es un tema muy técnico, no un tema de carácter político. Sí, lo que no quiero es que se convierta en un monólogo porque se hace muy extensivo y la idea de esto es una entrevista. Bueno, pero entonces hágame preguntas. Claro, claro. Espérate, dame un segundito. La ley que menciona Roger es la ley 3524. Ya, esa es. Y si me permiten, el objeto de la ley, esta ley tiene por objeto establecer las condiciones para el logro de una prudente, responsable y transparente gestión financiera del Estado, creando reglas para el comportamiento fiscal con el fin de garantizar el desarrollo económico y sostenible del país. Y esa ley, esa ley que es un hecho, es un precedente jurídico importante que marca un hito en nuestro país porque cabe destacar que recordemos que en el año 2012, en el 2012, quien asumió el poder en ese momento, Danilo Medina, dijo, bueno, me han dejado una caja de facturas, un palo encebado, después que Leónel lo hizo presidente. Sí, un palo encebado, refiriéndose a la situación económica del país. Lo mantuvo exacto en la pula. Entonces, ahí vino el paquetazo fiscal que aumentó a un 18% el ITEVIS, que se mantenía a un 16%. Un paquetazo fiscal que luego entonces nosotros hemos visto los resultados, pero no quiero entrar a la parte política, quiero mantenerme en la parte técnica. Cuando vemos la recaudación fiscal a través de la presión tributaria en el país, es la más baja de América Latina y del Caribe, reitero. Tomando en consideración eso y observando que el Estado Dominicano, el Estado Dominicano, destina alrededor de 22 pesos de cada 100 pesos que recauda. Imagínese usted. Estamos hablando, amigos de El Espectador, antes de que Yerjan hiciera un esfuerzo de intervención, estamos hablando que si usted recibe 100 mil pesos mensual y usted, hagamos un paralelismo, comparando el Estado como si fuese un individuo común. No como el que hizo un milagro. Aquí voy, aquí voy. Usted recibe 100 mil pesos y debe destinar, está obligado a destinar 22 mil pesos para el financiamiento de los intereses de la deuda que usted tiene con X banco o X entidad. Le quedan unos 78 mil pesos, pero usted gasta en su cotidianidad y con sus hijos, colegio, escuela, todo lo que mencionaba Yerjan, alrededor de 50 mil pesos. Ya usted tiene un gasto de 72 mil, le quedan 28 mil. Pero usted está en proceso de construcción de su casa. ¿O pagando un préstamo? No, el proceso de construcción de su casa. Y está echando el plato o echando el piso o está remozando. Y el presupuesto que le presentó el ingeniero es de unos 38 mil. Usted tiene un déficit de 10 mil. Por consiguiente, esto se va a traducir en que para usted culminar esa casa, usted va a tener que buscar más dinero prestado y entonces ahí tendrá para el año siguiente, para el mes siguiente tendrá un déficit más profundo. Entonces, ¿qué es lo que quiere evitar el gobierno del PRM encabezado por nuestro líder Luis Abinader? Llegar hasta ese momento, a ese abismo financiero al que nos dirigimos. Porque si continuamos por el camino que estamos transitando, vamos a terminar en el lugar que ninguno de los dominicanos queremos. Entonces, se ha presentado una propuesta fiscal que va al Congreso Nacional. Todo el mundo la conoce. Va al Congreso Nacional. Va al Congreso Nacional. Y entonces es importante que entes como tú, con un nivel importante, superior de conocimiento, puedan presentarse entre las vistas públicas. Pero puede ser cualquiera. Y hacer sus propuestas. El tema aquí está en que cuando uno revisa los datos, este es el gobierno que más ha aumentado la deuda pública. Y es un dato que es frío. Eso no es así. Bueno, eso no es así. Bueno, eso es un tema que lo podemos... Pero lo podemos hablar porque es un tema técnico. Este gobierno ha tomado más de 42 mil millones de dólares prestados y no se ve la inversión. Ahora bien, además de que este gobierno ha aumentado la nómina pública, es decir, un gasto corriente en más de 100 mil empleados, sumado a eso la cantidad de pensiones solidarias que se han entregado en la República Dominicana. El pueblo realmente, cuando ve este tipo de discrepancia entre lo que gasto y lo que debo y lo que entonces quiero recaudar, no parece lógico porque no hay un plan operativo realmente de en qué se va a invertir. Solamente se habla de manera general. Pero además no hay un proceso de reducción de la nómina pública cuando hay muchísima gente cobrando sin trabajar y eso no parece algo lógico. Que nos aumenten los impuestos, que nos aumenten la carga, que nos sigan aumentando todo y que gente que cobra sin trabajar se mantenga en la nómina pública. Parece un abuso. Entonces, me hiciste tres preguntas en una, porque hablaste de que este gobierno ha incrementado la deuda, cosa que ahora mismo te lo voy a desmontar. Mira, calificadoras a nivel global con un prestigio mundial como FITS Ratings, Moody's y Standard & Poor's han señalado que la República Dominicana, fruto de su buen manejo fiscal, fruto de sus estrategias en los procesos de post pandemia y de las políticas económicas y financieras ha disminuido la deuda pública en un 2% y en el 2023 está registrado. Gracias a ese esfuerzo reconocieron ellos, no nosotros, como miembros del PRM. Organismos internacionales y calificadoras a nivel global lo han reconocido. Eso fue lo primero que señalaste. La deuda pública se redujo en el 2023 alrededor de un 2%, 2022-2023, en ese periodo. Número dos, señalaste que ha sido el gobierno que más ha gastado. Bueno, si... ¿Esto es tuyo? ¿Esto que está saliendo en la pantalla es tuyo? Bueno, eso es una gráfica que revela el nivel de ingreso fiscal a través de la presión tributaria, lo que indiqué al inicio. Ok, perfecto. Nosotros estábamos en un 14 y el promedio es 24. 24 en América Latina. A nivel de los organismos de cooperación, desarrollo económico, es un 41% el promedio. Pero respondiéndole a Yerlian, que hizo un esfuerzo importante. La parte del aumento de la nómina pública. Sí. Debiendo de reducirla para equiparar el gasto, es decir, mejorar el gasto para reducir los préstamos. Sí. Quizás que se reúnan unos chelitos con... Vamos a dejar esto por aquí, que no... Mira, la deuda pública, cuando él señaló de la nómina, del aumento de la nómina, hay que destacar, se han ingresado miles de policías, agentes policiales que forman parte de la nómina pública. Porque cuando Yerlian hace mención, se escucha como si fuese algo político de que se están entrando personas. Pero, por ejemplo... No, ¿qué me van a hablar, por favor? Para no comenzar a mencionar nombres de gente que uno quiere. Vamos a mantener la conversación dentro del ámbito técnico, si se quiere. Claro, pues eso es técnico. Yo te puedo mencionar por lo menos cinco o seis gente que tú conoces bien, que están cobrando cientos de miles de pesos sin trabajar. Yo viendo a Roger aquí, me enteré de algo, que después de Carolina le quiero hacer una preguntita. Uno se siente atropellado. O sea, yo quiero respetarte, Roger, pero que uno se sienta atropellado. Cuando uno sabe, yo tengo la información acá, de gente cobrando sin trabajar, que tú dices, ¿cómo es posible que me quieran aumentar mis impuestos? Y hablando de eso... Yo lo advertí aquí, que va a llegar un momento en que uno va a tener que traer esos nombres. De gente que son amigos de... Yerlian, hablando tú de eso, ahora mismo, y Roger... Permíteme responderle a... Sí, sí, sí. Yerlian, el esfuerzo que se hace, él señala de una nómina pública, que él la conoce, cada vez que vengo se reedita el episodio. Sí, porque es que... Como que te revivo el episodio siempre. Pero siempre te he invitado a que lo hagas de manera formal ante los organismos de control del Estado. Con relación al esquema del incremento de la nómina pública, como señala Yerlian, hay importantes datos estratégicos desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Se ha incrementado de forma muy poderosa la inclusión de jóvenes a la Policía Nacional, la inclusión de jóvenes al Sistema Nacional de Salud, contratando... ¿Tú tienes datos de la cantidad? Los médicos... Ha sido un proceso de reclutamiento. En principio se habló de alrededor de 6.000 nuevos policías. Ahora, con este proceso de reforma, se habla de que se destinarán, se contratarán alrededor de 20.000 nuevos agentes policiales. Entonces, en ese orden ha sido el incremento del gasto, pero también debemos considerar el esfuerzo que se hizo en el proceso de post-pandemia. Pero yo quiero señalar algo antes de que entre Carolina hace su respectiva pregunta. El nivel de importancia que tiene la participación ciudadana en este proceso de toma de decisiones políticas, sociales y económicas. Yo considero que la ciudadanía, antes de impulsar procesos huelgarios o procesos que no fomenten el diálogo, la conversación y el entendimiento, deben de participar en las vistas públicas que ha convocado el Congreso Nacional como casa de la democracia dominicana. De manera que yo quiero invitar a Yerlán, de manera formal, a que forme parte de ese proceso y pueda fijar sus posturas enérgicas ante el Congreso Nacional. Y, bueno, en ese sentido, hacer un esfuerzo importante de poder contribuir al proceso de modernización fiscal. Porque en este país es importante que se destaque que la evasión fiscal alcanza alrededor del 9.23% del PIB. Pues persigan a los que no pagan impuestos. Pero déjame concluir. Porque es que es un monólogo. Y mira, te interrumpo porque hay un dato. Yo soy el entrevistado. Para el público que nos está viendo, sí. El entrevistado que responde preguntas. Pero no es un monólogo. Miren, para el público que nos está viendo, yo voy a citar una fuente de Ayo Libre y esta información que es del Centro Regional de Estrategias Económicas y Sostenibles, el CRES, que tú lo conoces bastante bien. Mira la deuda pública cómo va, ¿verdad? Desde el año 2020, en unos 4.447 millones de dólares al 2024, ¿verdad? 73.664. Si ustedes ven ahí y saben de estadística, obviamente, en vez de bajar, va subiendo. Independientemente de que el Producto Interno Bruto esté un poquito más grande que antes. Obviamente, estimado, no se corresponde el dato. La verdad, debemos más que antes. Te insisto. Y estamos invirtiendo menos. Organismo multinacional, porque eso lo dices tú. Y lo que yo digo, lo digo yo. No, yo estoy citando el diario libre. Obviamente. Y al CRES. Pero, mira, Moody's, Standard & Pulse y FITS Ratings, tres instituciones de reconocimiento global. Sí, sí. Global. No es que ellos vienen a inventarse una calificadora, no puede inventarse datos. ha dicho que gracias a la política fiscal, política monetaria y financiera que ha impulsado el gobierno de Luis Abinader, la deuda pública se redujo 2022-2023 en un 2%. Eso lo dicen ellos. Ahora, desmiéndelo a ellos. Entonces, yo estoy reiterando que este proceso de cambio y transformación debe formar parte, un proceso, la ciudadanía debe empoderarse y tomar parte en el proceso de discusión. Pues estamos mejor, entonces no hay que poner impuestos. Bueno, pero es que aquí... Porque es una contradicción. Recuerda que la Dirección General del Ponto Interno ha dicho, vamos a enfrentar la evasión fiscal. Un 9.23% del PIB. ¿Tú sabes cuánto es el PIB de nuestro país? 124.800 millones. Entonces, eso significa... Quedaríamos en un 23% la presión fiscal. Mira, eso es importante. Qué buena pregunta hace Francis. Mira, lo ideal sería alcanzar un 20%. Y este proceso de ley de modernización fiscal solo va a acercarse a lo ideal. Porque recuerden que en el 2021 se presentó un proyecto que alcanzaba, procuraba casi el doble de lo que se necesitaba para poder cubrir el déficit en el 2021. De manera que cuando analizamos todos los datos, la evasión fiscal por un lado, la deuda pública, cuando observamos las responsabilidades que tiene el Estado y las demandas que tiene el país, como por ejemplo, reforzar o robustecer las redes de transmisión y de distribución de la energía eléctrica, es importante hacerlo en esta etapa, pero ya, urgente. Entonces, para eso se necesita dinero. Sí, claro, claro. Tú tienes un discurso interesante, porque si hubiesen utilizado proporcionalmente, vamos a equiparar la motivación para que se dé la reforma. Pero espérate, lo hubiesen hecho con la Constitución, hubiese sido otra cosa. Pero mi pregunta es, porque me llamó la atención lo que Yajan dijo del incremento en la nómina. Y me entero, y me entero, no, no, me entero que tú, Roger, fuiste desvinculado del Estado, ¿es verdad? Sí, sí, eso, eso. ¿Y qué pasó ahí? Mira, yo soy de los que crees que, es primera vez que, me voy a referir al tema, pero lo haré por primera vez y por última ocasión, realmente, porque no, creo que no, no hace un esfuerzo. Es decir, que no lo he creado ahora mismo. Mira, yo soy de los que crees que, ¿y desde cuándo? Siempre hay personas que hacen un esfuerzo por monopolizar sus pequeños espacios de poder, entendiendo que, con ellos, pueden extender sus liderazgos. Ah, no, pero ahí es un error del PRM. Yo creo, tú lo estás confirmando. Tú y yo, tenemos muchas confrontaciones, pero yo te voy a admitir que tú eres un excelente político, ¿verdad? Un excelente político y no debería, por ejemplo, el PRM prescindir de tu capacidad en un puesto público. A mí me lo habían dicho con mucho menú. Yo te digo, con eso te respondo diciéndote que, te voy a responder con una fábula, brevemente. Cuenta la leyenda que, cuenta la leyenda que en un momento determinado, la luciérnaga, cansada ya, dos, tres días, huyendo de la enorme serpiente, se detiene en el árbol y se voltea y le pregunta a la serpiente, ¿te puedo hacer una pregunta? Y la serpiente le contesta, no acostumbro a responder preguntas, pero como voy a acabar contigo, puedes hacerla. Y la luciérnaga le dice, ¿formo parte de tu cadena alimenticia? No. ¿Formo parte, te echo algún daño, algún mal? No. Entonces la luciérnaga le responde, ¿por qué me quieres matar? Y la serpiente le contesta, porque tu luz molesta. Sí, sí. ¿Y tú hizo no? No me parece. Yo creo, para concluir con este, estamos concluyendo la, estamos concluyendo la, estamos concluyendo la, la entrevista, pero importante, darle paso a Carolina, porque tú no has dejado a ver a Carolina. No, no, yo no te voy a dejar a Carolina. ¿Cómo va a ser? Eso van a hablar después que termine la entrevista. En lo otro, yo lo otro defiendo, pero ahí sí, porque creo que hay una persona con bastante capacidad que debe estar en el tren gubernamental aportando sus ideas. Adelante. Mira, uno de los temas que indigna en todas las reformas que hemos tenido en los diferentes momentos en nuestro país, independientemente del partido que esté, es que nosotros no sentimos esa retribución de lo que se paga como impuesto y definitivamente lo podemos citar. Salud, no hay garantías. Educación, mira los números que tenemos cuando nos miden. Lo que tiene que ver con garantías de hogar para las familias, no hay acceso. En algunas condiciones de mucha vulnerabilidad es que el Estado entra, no hay acceso a las viviendas. Y podríamos seguir citando, duele mucho y molesta que nosotros tengamos que pagar tanto impuesto, sumándole a lo que manifiesta el compañero Roger Jan, del nivel de corrupción que impera, no es este gobierno, los demás y las nóminas y las botellas que sabemos que están ahí. de pesos. Entonces, ¿qué tú tienes como retribución en estos procesos que se hacen en diferentes momentos de reforma fiscal? Mira, esos dos elementos que tú señalas, yo comulgo contigo en ese sentido. Siempre ha sido una queja constante, no solo en pasadas gestiones, sino desde que yo tengo uso de razón y ya tengo 32, desde que tengo uso de razón siempre he escuchado que la reciprocidad y la progresividad de los impuestos no se refleja en la calidad de vida de los ciudadanos dominicanos y precisamente por eso el presidente Luis y el PRM, el equipo técnico del PRM ha hecho un esfuerzo importante en dos elementos. Número uno, establecer controles, es decir, recuerden que son 12 reformas, apenas van tres, son 12 reformas que se proponen y dentro de una de ellas es el proceso de modernización del Estado y de robustecer los poderes de los órganos de control del Estado, llámese la Contraloría General de la República, la Tesorería Nacional y la Cámara de Cuentas. En este proceso de reforma y modernización del Estado se va a empoderar aún más a esos órganos que velan por el control de los fondos públicos y de la transparencia y de los procesos de adesentamiento en la toma de decisiones. La Cámara de Cuentas me suena, me suena eso. Permíteme responderle a Carolina. Me suena algo, Cámara de Cuentas. Permíteme responderle a Carolina. Ese proceso que impulsa el presidente Abinader y el PRM de fortalecer esos órganos de control es precisamente para poder garantizar que los recaudados por el Estado dominicano puedan traducirse en beneficio directo y por eso se ha impulsado esta reforma con cuatro grandes ejes. Inversión pública en infraestructura, mayor inversión en el sistema de salud en el nivel de atención primaria, fortalecimiento de la seguridad ciudadana y en ese proceso, en esos tres ejes que son para mí determinantes para el desarrollo social de nuestro país, poder también acrecentar la, si se quiere, impulsar un proceso de más salud financiera para las arcas del Estado. Porque, reitero, si continuamos el camino que vamos transitando, tal vez no sea la reforma ideal, pero técnicamente es la que mejor se ha estructurado y esto lo reconocen, por ejemplo, Magin Díaz, exdirector de la Dirección General de la República que no ha dicho públicamente, es la reforma técnica más trascendental que sea, más adecuada en este momento y más trascendental y sobre todo, también se han reconocido todos los sectores sociales, menos la fuerza del pueblo, han reconocido que ha sido un acto de responsabilidad social, un acto de responsabilidad política, una determinación y valentía del presidente Luis Abinader y que esto quedará registrado en la historia. Pero no es un acto valiente cuando sigue con el mismo dispendio, con la misma gastadera de dinero en nómina y con el gasto y la inversión en publicidad que es enorme en la República Pese a que hay un decreto que usted conoce bien en enero de este año, se supone que debería haberla por no se aplican, es letra muerta el presidente dijo que la publicidad solamente iba a ir dirigida a orientar y a educar a los ciudadanos, sin embargo, vemos que es todo lo contrario. Yerlian hace un esfuerzo por politizar las entrevistas. No, 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 no por politizarlo, es que es algo palpable, yo no tengo que ver que sea Luis Abinader o que sea Daniel Medina o Leonel. Vamos a ver, ya tenemos el tiempo encima, pero, ¿qué proyección tiene el partido de gobierno acerca del resultado de esta reforma? ¿Qué le va a dejar a la nación así haciendo un recogiendo globalmente? Una estructura fiscal moderna ajustada a los nuevos tiempos, una estructura fiscal que promueva el emprendimiento, por ejemplo, las nuevas empresas ahora tendrán una exoneración de tres años para iniciar el pago de impuestos, los micros, y las pequeñas empresas tendrán esa facilidad exonerada de tres años, que era una demanda en una exoneración de larga vida. Una demanda social proemprendimiento, se están desmontando los incentivos innecesarios para diferentes industrias porque se está fomentando la competitividad y la competencia en igualdad de condiciones entre el libre mercado del cual gozamos, esa es la visión del PRM, una reforma que está ajustada a los nuevos tiempos y que es la reforma posible en este momento, aunque se ha sometido a un proceso para seguir gastando. Esta mañana nosotros comentábamos el tema de la verdad. El Jan es como, el Jan es como, sabes que hay familia que tienen varios hijos y siempre hay uno que es. Sí, claro, ese soy yo, ese soy yo. Oye, aguántate, esta mañana estábamos discutiendo acá, decíamos, es que no hay, no hay equilibrio cuando el tipo que tiene un carrito de lo que usan en la Ruta de la Libertad, un carro modelo noventa y pico, ochenta, ochenta, ponle, va a pagar lo mismo que pago yo, por ejemplo, por mi camioneta Colorado, por ejemplo, tres mil pesos. O sea, que debiera haber un equilibrio para que la reforma no afeite tanto a gente que no puede pagar. Mira, la clase media baja realmente hay desequilibrio. La clase media baja debe ser defendida. Se han visto, exacto, se han visto esos baches. Yo considero, yo considero, yo considero que este proceso de modernización fiscal debe salvaguardar los intereses de la clase media y la clase de casos de recursos. Claro. Soy siempre de la tendencia de que quienes más tienen son quienes los que deben de pagar más, pero nosotros hemos presentado como PRM se ha presentado una propuesta, una propuesta de modernización fiscal, un proyecto. Vamos a, entonces, yo quiero, y ya estamos concluyendo, estamos concluyendo. Yo quiero mandarle un mensaje a los grupos que promueven los procesos de huelga para el próximo mes. Yo pienso, los grupos populares, yo pienso que más que un proceso que no suma en nada al diálogo, al debate, yo creo que deben de incluirse en el proceso de esta toma de decisiones y evitar los disturbios. Claro, porque realmente no suman al proceso de discusión. A mí me gracias, Roger, a mí me gustan las entrevistas con Roger, porque Roger no personaliza la respuesta ni tampoco la politiza, solo aquellas cosas que hay que politizar ahora, enfrenta todas las preguntas. ¿Saben por qué? Porque tiene formación. Por eso es que uno... El PRM cometió un error en desvincular. Oye, déjame concluir la idea. Déjame concluir la idea. ¿Por qué yo abogo desde esta tribuna todo el tiempo por la formación, por la educación, por la capacitación de la gente para tener esos resultados? Para tener un Roger Marte en cualquier espacio que pueda hacer lo que él hace aquí. Te felicito, hermano. Un placer, como siempre. Seguiremos peleando un día de esto. No debió de vincularlo. Nos vemos mañana.